Le va a pegar a esa pelota a Zabala y Nacional va por arriba para abrir un marcador que tiene cerrado. Por arriba quiere buscar lo que no le ha salido por abajo. A la cabeza del argentino Noguera. Siempre apunta Noguera Nacional. Delante de Noguera Montiel, delante de Montiel Fagundel. Delante de Fagundel va el colo, delante del colo va Federico. Yo le presto el cristal de Misoco para que usted se imagine el área. Arco de la Escarone, centro de Zabana. ¡Va el colo! ¡Gol! 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 De Nacional el colo, Juan Ignacio Ramírez. Son goleadores así. Quizás tenga uno y no pueda. La segunda tampoco. La tercera seguro que vacuna. Y el colo, que no se frustró. Ni muchos menos que eso. Fue otra vez a buscar un centro bárbaro de Zabana. Que tiene un guante en el botín derecho. Mandó una pelota bárbara al anticipo del colo, Juan Ignacio Ramírez. A los 27 minutos del primer tiempo, desde la derecha de Fagundel nace la esperanza de gol. Y cuando el colo hace lo que sabe, Nacional grita y el parque central explota. Y el gol nace de lo más profundo del alma tricolor. El colo, Juan Ignacio Ramírez pone arriba a Nacional. Abre un partido que ya era más para el bolso. 27 del primero. Nacional 1. ¡La Lucero! Colazo de Cololó. La revancha de la revancha para el colo. Porque no fue la primera, porque no fue la segunda. Dos jugadas imposibles de amarrar. Esta, que era más difícil, lo hizo como hacen los goleadores. Vino el centro, atacó la pelota, fue a buscar. Fue el hombre con hambre de gol. Y la pelota terminó sacudiendo en la red. Lo buscaba Nacional. Pasó a ganar. Tuvo tres el colo. Metió la tercera. El tricolor no brilla, no se sobra, no se florea. Pero era más que la luz. Defensiva y ofensivamente. El colo había tenido dos clarísimas. Y no había podido responder ni definir fiel a su categoría. Lo hizo en la tercera. Lo hizo a los goleadores. Y le da la tranquilidad al bolso. Fútbol por Carver. Sacó mal la pelota. Ancheta la robó Cándido. La dio para el colo. Destacó Federico. La pelota para el colo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! Otra vez el goleador. Otra vez el colo. Juan Ignacio Ramírez. Una jugada a un toque con precisión y con velocidad. Y por la izquierda. La falla estuvo Lancheta. Y le ganó velocidad a Sabana. Pero la sacó corta y mal la dejó bollando. Venía para anticipar Cándido. Cándido le puso la pelota a Federico Martínez. Que con un taco soberbio. Con un taco sencillamente excepcional. Federico Martínez. Dibujando dentro del área. Ese desvergonzado ilusionista de la gambeta. Con un taco. Lo dejó de macho. Entrando al área Cándido. El centro a la puerta misma del área chica. Donde ya no tenía respuesta. El arquero Méndez. Pedía clemencia a la última zona. Porque el colo. Iba con el cuchillo en el brazo. Para meter la apuñalada final. Por el segundo Nacional. Créame. Se va a terminar el primer tiempo. Pero se terminó el partido. Nacional lo liquida. Dos a cero. Y otra vez. ¿Quién más? El goleador. El colo. Juan Ignacio Ramírez. Golazo de colo. Les acababa de decir. Nacional merecía irse al descanso. Con una diferencia más grande que el uno a cero que tenía. Mínimo por dos goles. Por la cantidad de generación de juego. Y de chances que había tenido a su favor. Acá participa. Notablemente se avala en la presión. Y forzando el error en la salida. La combineta. Entre Cándido y Federico Martínez. Y después la definición. Es cierto. Erró dos increíbles el colo. Pero las otras dos las mandó a guardar. Y con esas dos. Nacional se va al descanso. Con una ventaja absolutamente merecida. Lo que al principio podía ser una sequía en el partido. Termina siendo un gran promedio para un goleador. Cuatro situaciones. Dos adentro. Eso es el colo Ramírez. En un primer tiempo. En el que el único que lo podía ir ganando. Es Nacional. Y lo va ganando bien. Por dos goles de diferencia. Que marcan claramente la distancia entre un equipo y otro. Fútbol. Por Carve. Online en Barraca5esquinas.com Con dos goles del colo. Juan Ignacio Ramírez gana Nacional. Dos a cero. Y va por el tercero. Con Lozano que recibe. En campo, amigo. Se frena bastante bien de taco. Hace la pausa. Malca el ritmo del partido. La va dejando cerquita para el toro. El toro cambia de frente. La tiró para Cándido. Lo tiene por abajo. A buscarla Montiel. Vino para el colo. Nace el tercero. Va para Federico. Se frenó en el área. Para mi penal. Penalazo. 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 Debiera que ni protesta. Se comió todo el amague de Federico Martínez. En un potrero. Así enganchó. Como en el campito. Dejándolo pasar. Y le pegó. Lo taló. Como dicen en jerga futbolera. Es penal que va a tomar Nacional. Que tiene el tercero. Será la pelota para el colo. Velo. Y seguramente para otro hat-trick. O por lo menos para intentarlo. Un penal clarísimo. Bien cobrado por Ostohich. En un momento en el que Nacional. Sin despeinarse. Empieza a pasearlo a la luz. El colo se lo dejó a Federico Martínez. Dale Pablo. El valor de la jugada. Arranca con un cambio de frente bárbaro. La baja cándido. Después. Toque, toque, toque. Y lo levantaron en la chueca. Como se decía antiguamente. A Federico Martínez. Hay penal para Nacional señores. Le agarró el colo. Y vino Federico y se la pidió. Y el colo se la dio y lo abrazó. Y vino Polenta a saludar al colo por la decisión que había tomado. Se lo dejó a Federico Martínez. Que quiere también abrir su arco. El colo ya hizo dos. El tercero lo quiere poner Federico. Estamos en prácticamente diez minutos de este segundo tiempo en el Gran Parque Central. Vinieron casi treinta mil espectadores. Canta y baila la Don Porte. Saltan y hacen coreografía. Se mueven las banderas. Y el bombo y el redoblante ven al ritmo. La noche del Gran Parque Central. Donde Nacional va por el tercero. Transmite Carve Deportiva. Está divina la diez diez. Le va a pegar Federico Martínez. Se mueve el arquero. Trata de agigantarse. Va Federico. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Gol! 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 De Nacional Federico Martínez. La tiró sobre la derecha. Se volcó la zurda al arquero. El tercero del bolso. Los poderes Martínez de penal. El tercero de Nacional Federico. El colo la abraza. Le cedió la chance. Federico no la desaprovecha. Cambia penal por gol. Y es tres a cero Nacional. Era el... ¡Golazo! ¡Te colo, no! Estaba anunciado. Estaba previsto. Se veía venir. Hacía tiempo que un partido no se presentaba tan claro. Y se iba desarrollando de acuerdo a como cada uno de los que lo estamos viendo lo podía vislumbrar. Desde que arrancó el segundo tiempo, el tercer gol de Nacional, era cuestión de tiempo. Y llegó a los siete. Pudo ser un minuto antes, uno después. Muy bien lo remató Federico Martínez. Jugando bien pero sin despeinarse. Jugando bien pero sin un esfuerzo máximo. Jugando bien pero sin pasar ningún tipo de zozobra. Así Nacional con un rendimiento de algunos futbolistas. Bastante por encima de la media de lo que venían entregando en los últimos partidos. Así el bolso llegó al tercero. Pueden ser muchos más. Si no baja el pie el acelerador. Le pegó bien Martínez con calidad. El arquero fue para el otro lado. El bolso, insisto. Si no baja la patita del acelerador. Se puede llevar a favor una goleada linda.